Pues si quieren mientras hacemos un cake Hoy no hay un vlog regular Hoy vamos a hacer una competencia de cocina El Master Chef Vamos a ver quién es el mejor postre En su versión de cada quien El otro día nos invitaron a una fiesta con la cuñada de Luis Y esa mujer siempre hace cakes, pasteles caseros Todo el tiempo Y el otro día tenía uno de tres leches Saludable Saludable, es riquísimo Y nos consta que es saludable porque sus hijos tienen alergias a todo Así de que lo hace de una manera espectacular Y nos gustó Pero nosotros no tenemos ni idea de cómo se hace uno de las tres leches Así que dimos una media leída en Google el otro día en el teléfono celular Yo no di una leída Y hoy lo vamos a probar Luis va a hacer su versión y yo voy a hacer la mía Aquí tenemos los ingredientes que creemos que son necesarios Luis va a utilizar esta harina que es para pancakes ¿Es serio Luis? Sí Luis va a utilizar esto que es para los pancakes Él aquí tiene sus moldes Yo bien chingona que tengo el mío Molde pastelero Al mío yo le voy a poner pollo Ah no chingues Le vas a poner de cuál leche? Leche descremada La mía va a ser leche descremada Luis va a utilizar leche descremada Una leche condensada Y una leche evaporada Este es de 2% Este es low fat Es muchísimo para mí Yo quiero la mitad Bueno tú con tus ingredientes haz lo que te dé la gana Esa es la versión saludable de Luis Y yo me voy a ir por lo más tradicional Yo sí voy a utilizar la harina que se utiliza para los cakes Yo voy a utilizar huevos Ah yo también por supuesto Vamos a utilizar huevos Yo voy a utilizar la leche que no es descremada Tiene 1% de grasa de vaca Porque si tiene que ser pastel de 3 leches Tiene que ser leche de vaca chingao Le voy a poner egg whites Bueno lo que tú quieras Le voy a poner también una leche condensada Y una leche evaporada A mí me voy a poner ahí proteína ¿Le vas a poner proteína el tuyo? Yo no Luis le va a poner proteína Le va a poner ese tipo de huevos Que son las claras del huevo Yo le voy a poner lo mío como debe de ser Bueno me toca a mí Ya voy a comenzar A mi manera Le estoy preguntando Luis algunas preguntas Y me dice que no me va a decir nada Porque lo voy a ganar Entonces yo sigo las indicaciones de mi cajita Me dice que ponga toda la mezcla de la harina Una taza y un cuarto de agua También le vamos a poner aceite vegetal Pero yo no tengo aceite vegetal Así que no lo voy a poner Le voy a poner los tres huevos que me requiere Pero yo sí le voy a poner tres No importa Vámonos como gorda en tobogán Esta noche a cocinar Sabroso Luego necesitamos ¿Qué más me está pidiendo por ahí? Me dice que le pongan ¿Cuándo voy a mezclar la leche condensada? Ah perdón Ah que Entonces solo es esto Perdón La leche condensada es para después Ah ok Y lo mezclamos Nooo Estaba así de regarla Para cobrar poquito Le iba a echar la leche condensada Y la evaporada Aquí Pero no es así Eso es Para después hacer la combinación De las tres leches Esto ya está Está la mezcla Lista para ponerse En el recipiente este Que lo voy a poner Que lo voy a poner un poquito De aceite Para que no se pegue Este aceite Nos gusta utilizar Porque 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 Pues sí Porque está saludable Supuestamente Y porque es para cocinar Esto es mantequilla Así que un poquitín nada más Para que no se pegue Y vamos a meterlo A la horno Ahora Ahora Mi problema es de que Yo a veces lleno demasiado La olla Y luego se infla Y se me tira No Tú échale Tú échale No se olvide Yo lo hasta aquí Cállate Vas a ganar Oye no se me llenó Se levió poquito Competealo hasta acá bebé ¿La lleno? Sí Tú llénalo Es un cabrón Chapucero Quiero que pierda Lo voy a meter al horno A 375 325 grados Unas 3 horas 325 grados 325 Fahrenheit Por 25 o 30 minutos No baby Unas 3 horas Pues cuéntanos ¿Qué? Bisquick ¿Esa es la marca? Y ese es para hacer pancakes Para hacer pancakes Ok ¿Cuánto le pones? ¿No tienes medida exacta? Ah, el tanteo Todo mal hecho Todo científicamente Todo lo mal hecho Pues ándale pues Eres tan lento Te he cortado las berijas Yo por andar filmando Me va a quemar el mío Dale Como cuánto más o menos Para este Apaste Apaste ¿Quién más le llama A estos recipientes Apaste? Mi madre Luis le llama apaste Y me da cosa Que le llame apaste Porque apaste Se escucha como muy feo ¿Cómo se llaman Estos recipientes? Pues un recipiente Un 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 recipiente Empaste 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 Apaste Apaste ¿De dónde sacaste eso? Dile a mi madre ¿De dónde lo saco? Ándale muchacho Pásame el apaste No, no, no Ok ¿Y luego qué más le vas a poner? A ver Y también le vas a poner proteína Esa es la proteína que siempre les digo Proteína del chiquirrin Del chiquirrin Papacito Acábatela rápido Para ir por más Max pro Max pro del chiquirrin este ¿Cuánto le vas a poner? Ah, suficiente Una Cada una tiene 30 gramos de proteína 60 gramos de proteína 90 gramos de proteína 100 Me vas a salir bien caro Ese bote me cuesta barato No me cuesta tan barato No diga su nombre ¿Y luego qué más le poníamos? No lo quiero tocar porque ese es de Luis Oye, revisas el mío ya está listo A ver Ahí está el mío ¿Le podría abrir para ver qué tal? ¡Ya se infló! A ver Abre ya Oye, ya, ya ¿Ya está? No, espera, espera A ver, prendínese a un lado Háganse a un lado A ver, a ver Uy, métele la mano Métele la mano A ver Yo sé cómo se hace Métele un tenedor Espérame Miren Si sale limpio ya está Un poquito más Un poquito más Está bien dulce ¿Qué más? Échale huevos Huevos orgánicos ¿Cuántos? Lo que se me apetezcan Uno Uy, pinche cochinero ¿Estás haciendo? Sí, como tú ¿Y luego? Uno más Échale tres No, dos ¿Luego? ¿Le vas a batir ¿Le vas a batir o qué? Espérate ¿Ahora? No, la leche viene al final Oye, yo al mío le puse agua Bueno, yo le voy a poner leche ¿Cuál es esa? Que conste que esta es una excepción Porque aquí no consumimos este tipo de leche Oye, esta era de un por ciento Está bien Esta era la mía Es poquito, ¿no? Aquí siempre tomamos leche de almendras Pero para hacer los cakes Pues la vamos a echarle de esta Busqué más tarde ¿Quieres la lava ¿Esta madre? No ¿A mano? Sí, yo todo a mano El mío ya está listo para que se enfríe Y ponerle las tres leches O algo, estoy confundido Si no sé Si tengo que esperar A que esté frío O que Tibio yo creo Tibio Yo pregunté A la cuñada de Luis Para saber cuando está listo Y me dijo que le metiera un tenedor Y si el tenedor sale limpio Ya está Salió limpiecito Así de que ya está Ahorita que se enfríe Lo voy a preparar Bien sabroso Van a ver Y Luis sigue que me nie Me nie Me nie Era más fácil usar la La madre esa Yo ya voy a hacer el mío Ya mezclé Una lata de leche Evaporada Y solo media lata De leche condensada Porque Luis me dijo que no más Y como le quiero respetar No lo quiero hacer molestar Le voy a poner media Para que no quede tan dulce Pero para mí que debe de ser completa Baby ¿Se la pongo toda? No Igual tú vas a hacer el tuyo Pues si te la voy a poner toda Luis No va a estar tan mal Pero mira el cake tan grande Ok Eso no lo voy a poner Sobró poquita Para que no digas Y luego Cállate Y luego le voy a poner otro poquito De leche De vaquita Y Lo voy a mezclar muy bien Bien mezcladillo todas esas leches Qué ricura Diabetes ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Para llevar Alta presión Cordura Caries Hipertensión Artillas tapadas De todo Y Según yo Recuerde que no sabemos Le tengo que hacer hoyitos Pues para que se le meta la leche ¿No? Para que se impregne En el En el En el famoso Pastel De las tres leches Pam 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 Ya después no se preocupe Por los hoyitos Porque los podemos Rezanar Cuando estemos en la decoración Pues de su pan Ok Yo creo que Ahí andamos Y ¿Estás listo baby? Ay Ay Ayúdame ¿No? Ayúdame a grabar Mientras le echo la leche Andale Le está ayudándome De una mala gana Recércate más Es que no veo Lo que estoy haciendo No güey No güey Híjole Qué mala organización Es esta ¿Seguro que así se hace? Yo voy a tragarte todo Qué desmadre De hecho Yo creo que así se hace No me hagan caso No sé Ok ¿Y ahora? ¿Y no creen que esté bien cubierto de leche? No ¿No le hará falta más? No sé Aquí está ¿Quieres más? Ay Luis ¿Seguro? No sé ¿Y si le hace falta azúcar? No sé Do whatever Do whatever you need to get that I mean That's your cake Ay Dios mío Toma Abriré otra lata de leche condensada A mí me hicieron trampa Me dieron un molde que tenía un hoyo Miren Se le salió toda la leche Pero aquí se le abre y sale Pero ya está bien pesado Para mí que sí se clavó Sí se le Sí se hizo bien mojadito Luis ¿Me lo vas a abrir? ¿Tú quieres que se desparrame la fregadera esa? Lo que yo no sé es que si tenemos que esperar a que se haga frío para abrirlo o de una vez Es más que suficiente ¿Lo meteré al refrigerador unos 5 minutos? No, no, no Que buite Ay Luis Quiero ser mi combinación Perdónenos a ustedes señoras que les gusta la repostería Que tiene negocio de hacer estas cosas Si estamos faltando el respeto al crear nuestras creaciones No sea tan dura con nosotros No, gracias Déjenos explorar y déjenos probar A ver Mira, el de Luis Se ve bien rico Sácalo, sácalo, sácalo No, ya Ya está listo No, no, ya Pues ya estoy lo que voy a meter al refrigerador unos 5 minutos A ver qué tal A ver Lo mezclo Ay, es que tú estás Es que Sabes, lo que a ti te va a ayudar es que el contenedor no tiene hoyos Y toda la leche se va a contener ahí Sí Ay Luis, regálame la leche que te sobró Wait, 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 wait ¿Tú estás sacando la leche? Sí, ay, pero es que el mío No, es que a mí me echaron trampa Me dieron un molde roto No, no, no Tú lo viste a comprar hoy Oh, ya me chingaste No Vamos a ver cómo sabe Ándale, se quemó la boca por tarua Agarró el té y le tomó como si fuera una cerveza bien fría Man, shit Está concentrando mucho en el pinche Se quemó la boquita, chiquito Man, no, no, no Oye, ¿cómo cuándo va a estar tu qué? Uy, ya absorbió toda la leche Man, ¿le ponemos más? No, venga, venga Uh A ver, ¿me puedes ayudar? Ok Yo lo abro Toma Ahí está Pásenme un cuchillo Yo no lo voy a arreglar porque a mí no me gusta ponerle la cremita arriba Así que lo voy a dejar así Pero Quedó Vamos a partirlo Ay Uh Se siente súper suavecito A ver Oh my god Uy, qué ricura Aquí no nos andamos con tarugadas A ver Bam Mira Quedó moist Pero no tan Ay Chinga Creo que sí me voy a fregar a Luis en sabor Uy A ver Vean eso Vean, 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 vean Bam Bam Ahora Le voy a dar el probadadito Yo bueno, yo primero Si lo dejamos enfriar un poco más Va a estar más durito Pero ahorita está Mmm Dios mío Yo debería hacer esto para vender Pruébalo Honestamente ¿Qué? Ok Del 1 al 10 Un 4 Chingas a tu madre Baby Perdóname suegra Pero ¿Verdad? ¿Qué querías, baby? Ahí viene Un 4 Y miren, ahí viene por el segundo A ver, a ver Mmm Un 5 y medio Un panzazo, baby No, es muy bueno Muy bueno El de Luis, pues bueno Creo que quedó inundado No le veo mucho provecho No le veo mucho producto Para mí que va a quedar como un puré El de Luis Va a quedar un puré No, pero es que Miren el mío O sea, fíjate Rellenito Está hidratadito No, 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 no Miren Nada más para que vean Este no me lo voy a comer Pero se corta con una facilidad Si estuviera decorado Este cake Se vende por 35 dólares 35, 40 dólares No kidding Pues hoy no vamos a probar el de Luis Porque no nos permite tocarlo Dice que ya tiene asco El mío yo lo puse en pedacitos aquí Lo corté en pedacitos aquí Y en pedacitos aquí No sé qué vamos a hacer con tanto No, ¿cómo lo vas a tirar? No chingues Se lo llevas a tus clientes Ellos se comen todo en la oficina Yo le doy olor de cabeza Con otra pincha azúcar Es que se criticó el mío Pero se tragó como un plato Lleno de cakes Yo quiero probar el tuyo ¿Podemos cortar un pedacito? Nomás para ver qué tal el sabor Lo probamos mañana, bebé Está caliente todavía Y es que ese blog Tenemos que cerrarlo de una vez Está caliente El mío te lo quería abrirlo ya Pero el tuyo, ¿por qué no? Nomás así por un ladito Yo no quiero Así que A ver, cortame un pedacito Para probarlo Híjole, quedó bien durito ¡No! ¡Oh my! Este es el de Luis ¡Pinche Luis, me chingaste! El tuyo se ve tan sabroso No, 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 no Lo estás tragando Te lo juro Tiene un sabor como Como palomitas de maíz Lo probó, no, 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 Luis Está bien No, no, no como el mío Este tiene un sabor extraño Es panque, bebé Pero no sabe a tres leches Sabe a No, es que hasta el olor lo tiene raro La versión gringa, baby Es que no tiene No, yo no me gustó tanto No tiene el sabor que tiene un tres leches Y tú sigue No, no, es para hacer la muestra Uno de tres leches como el mío La textura es cremosita Suavecita Y el tuyo Tú no te gusta perder, cabrón No te gusta que te digan tus críticas No, no me gusta El tuyo tiene un sabor a panque Sí, sabe a panque Pero me va a tirar un pedazo Pero a la vez sabe como A la crema de la proteína, ¿sabes? El polvo de proteína sabe medio raro La leche sabe como a leche De chocolate caliente No sabe a No puedo probar las tres leches ahí Está bien ardido No le gusta que lo critiquen No le gusta perder al cabrón Mira, pero esta vez Bien, baby Cómate tu pastelito No te gusta perder No es que me gusta perder A mí te gusta el tuyo A mí me gusta el mío No te gustó el tuyo Te puedo ver la cara De que no te gustó No te va a estar, Hugo No te gustó No te gustó No le gustó Se está vomitando Me lo chingué Pues eso es todo Nos vemos mañana Esto ya se acabó Esto ya se acabó por hoy Bye Bye